Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo Asegura la fiscal Sonia Yadira de la Garza que ya hubo reparación del daño a las víctimas de meningitis del Hospital Santé. En lo que respecta a los 18 casos del Hospital del Parque, algunos de los presuntos responsables se encuentran en prisión preventiva en el Cerezo. En el caso del Hospital San Carlos, están vinculados a proceso el dueño y el médico. Durango es un estado donde el aprovechamiento ilegal de madera ha sido una práctica históricamente visible, asegura el dirigente estatal del Partido Verde, Gerardo Villarreal. Sin embargo, las personas no denuncian porque son intimidadas o bien desconfían de las autoridades, considera. Maestros hartos por los robos en escuelas En esta ocasión, la planta docente y padres de familia de la Escuela Primaria Profesor Manuel Morales Corral cerraron el Boulevard Primo de Verdad como protesta por la inseguridad. En un mes, han sufrido cuatro robos. Ante los múltiples atracos que se registran en las escuelas, la primera responsabilidad es de la Secretaría de Educación, pues los veladores forman parte de la plantilla laboral, aunque muchos son aviadores, dice el regidor morenista Jorge Silverio Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. Esta es una llamada a las autoridades, sí, en un caso muy concreto, de Paulina Alejandra López Salazar. Es una mamá que vivía cúmulos de violencia familiar a las manos del progenitor de su menor hija. Ella, teniendo la custodia, decide irse a Quintana Roo para darle una mejor vida a su niña. Y hace algunos días, el 30 de julio, fue aprendida de Quintana Roo y separada de su niña. Denuncian abusos por parte de la Fiscalía de Quintana Roo en contra de una madre de familia duranguense. Paulina Alejandra huyó de la violencia de su expareja hacia aquel estado, pero allá fue separada de su hija para entregársela a su padre. Denuncia Mónica Peyro del Frente Durango contra la violencia vicaria. Sigue en proceso la obra del Fuente Francisco Villa. Ana Rosa Hernández Rentería, titular de la SECOP, manifiesta que continuarán con otro proyecto que incluye la parte inferior de la infraestructura. Bueno, queremos invitar a todo el pueblo de Durango este próximo domingo 16 a la 1 de la tarde en el Teatro del Pueblo. Nos acompañará nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Que este 13 de julio, una vez más, tendremos aquí a nuestro amigo el licenciado Adán Augusto López. Corcholatas visitarán el estado. El 13 de julio, Adán Augusto López estará en la ciudad capital y en Gómez Palacio. El día 16 del mismo mes será el turno de Claudia Sheinbaum. Anuncia el presidente López Obrador que su quinto informe de gobierno será en Campeche el 1 de septiembre. Ese día, terminando el informe, nos vamos a subir al Tren Maya, señaló en su conferencia mañanera.